Dentro de los hallazgos más importantes de este set de disciplinas, podríamos llegar a estas conclusiones. ¿Qué nos hace felices? Que la ciencia ha mostrado consistentemente que es importante para la felicidad. Por un lado, es la salud física y mental. No hay un factor que se recorrelacione de una manera más importante con nuestra felicidad que nuestro estado de salud, sobre todo el estado de salud mental. Y esto lo vamos a abordar con mucha más profundidad en la siguiente semana de esta clase. El otro aspecto que es muy importante para la felicidad son las relaciones personales y afectivas. Las buenas relaciones con los padres, con los amigos, con su pareja son fundamentales para explicar la felicidad individual y cultivar esas relaciones es necesario para sentirnos más felices. También la satisfacción con el trabajo es muy importante para explicar la felicidad, porque el trabajo, de muy buena manera, pasamos la mayor parte de nuestras vidas en lo que hagamos en el trabajo. Y por último, ingresos y finanzas. La plata importa, no tanto como consideramos. Y la contribución, de hecho, al dinero de la felicidad es relativamente marginal comparada con la información que tenemos. Entonces, esos son básicamente los hallazgos que tenemos de las ciencias de la felicidad. Entre más conocemos del estudio de la felicidad, más volvemos a una idea clásica de que la felicidad está asociada con una vida virtuosa, con la ecuanimidad, con la paz, de que la felicidad no no necesariamente es la búsqueda incesante de emociones o de acciones placenteras. Y el otro fenómeno, y por último vamos a abordar otro fenómeno que creo que ha transformado bastante la forma en como nosotros nos aproximamos hoy a la felicidad y la forma como la entendemos, es todo lo que ha pasado durante la pandemia. La pandemia nos significó dos cosas. Uno, un replanteamiento de las cosas que nosotros considerábamos que nos hacía felices, que no, y que de pronto la gente no lo encontró una satisfacción en el trabajo o una vida asociada a tratar de conseguir ciertas cosas que la pandemia nos puso de relieve que no necesariamente podría conducirnos a la felicidad. Y lo otro que hizo la pandemia fue tener una conversación global y colectiva de los problemas de salud mental. Nunca antes en la historia, por lo menos en la historia reciente, habíamos tenido la oportunidad de todos estar expuestos a emociones de miedo, de tristeza, de duelo, de ansiedad, como lo estuvimos durante la pandemia. Y hoy con los conocimientos que tenemos, con las redes, con la conectividad, pudimos tener una conversación global de lo que son los problemas de salud mental, de que todos estemos expuestos a un estresor. Entonces la pandemia también nos redefine de alguna manera esta conversación. De los problemas de largo plazo que nos deja la pandemia es un incremento en la ansiedad, la depresión, el estrés, los trastornos de salud mental. Lo vamos a abordar con mayor detenimiento en la semana entrante, pero también, como les decía hace un momento, nos permite replantearnos qué es lo que verdaderamente nos hace felices y cuál es el propósito de nuestra vida, yendo a esa definición más amplia de que la felicidad está asociada al significado y propósito.